Pichy Pérez Con la Orquesta del Solar Llegaste cual suave brisa Entre las olas del mar Y al cabo de poco tiempo Te volviste un huracán Decías que me querías Que como yo no habrá otro igual Y sin embargo lo nuestro Destruiste con tu maldad Ahora estás arrepentida Te mueres en regresar Déjame decirte algo Conmigo no hay vuelta atrás Nos quisimos cuanto y tanto Era tu amante ideal Recuerda que fui el primero El que te enseñó a amar Y nunca me olvidarás La que es amante, es amante No tiene otro lugar La que es amante, es amante No tiene otro lugar Vaya cachito Con la Orquesta del Solar La que es amante, es amante No tiene otro lugar Después que te di tanto cariño Me quisiste perjudicar La que es amante, es amante No tiene otro lugar Que pena me da tu caso Pero lo tuyo es mental La que es amante, es amante No tiene otro lugar Y con ustedes, Pacheco Ay Jesús Adiós, ¿usted cree que yo vine empujando el barco? Que va La melodía en el piano Con mucho Agua ¡Adiós! 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 Escucha bien lo que digo Lo que nació en el mar Murió en la orilla Lo que empezó como un sueño Terminó en pesadilla Lo que nació en el mar Murió en la orilla Lo que pasó Pasó entre tú y yo Siéntate en la silla Lo que nació en el mar Y espera por mí Murió en la orilla Si quieres Bueno ahí te lo dejo Freca con eso Salpica Pero lo tuyo es mental La que es amante Es amante No tiene otro lugar Y con ustedes Pacheco Ay Jesús No tiene otro lugar Te lo pegué Ygame